¿Qué es la web 2.0 en los procesos de aprendizaje? Y el trabajo de personas que se encargan de administrar plataformas y de crear contenidos y recursos para plataformas tecnológicas de administración del aprendizaje. Esperamos que les sea de provecho. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de tres temas muy importantes relacionados con el concepto de web 2.0. Vamos a arrancar con un brevísimo repaso sobre el concepto de web 2.0 y el aprendizaje colaborativo como marco teórico que va a referenciar las herramientas que vamos a ver el día de hoy. Posteriormente vamos a pasar a lo que son las herramientas de comunicación como soporte a las actividades de aprendizaje y vamos a iniciar el tema de herramientas de creación de contenido, herramientas web 2.0 de creación de contenido. Arrancando un poco con el concepto, con el marco referencial, quisiéramos lanzarles la pregunta ¿Qué es la web 2.0? Es un concepto que se escucha muchísimo, es un concepto que probablemente muchos de nosotros conocemos, pero no necesariamente el trasfondo que este concepto tiene. Entonces, devolviéndonos un poquito en el tiempo, vamos a hablar un poco del concepto de ¿Qué es Internet? Internet es un conjunto de redes de comunicación interconectadas que utilizan protocolos de transmisión similares y estandarizados. ¿Esto qué quiere decir? Es una plataforma a la que están conectadas una serie de redes que reciben y transmiten transmisiones. Uno de los servicios más conocidos es el World Wide Web o www. que se utiliza en Internet como medio de transmisión de archivos de hipertexto. Muchas veces nosotros podríamos llegar a confundirnos con el concepto de que el www es todo el Internet. Sin embargo, existen otros protocolos que sirven para actividades específicas. Por ejemplo, hay protocolos específicos para enviar correos electrónicos, hay protocolos específicos para transmitir archivos, para chatear, para ver videos, para escuchar música. Por lo que se hizo famoso el concepto de www es porque es lo que nos permite ver los archivos de hipertexto, que es un concepto que en una de las videoconferencias anteriores María Luisa mencionó bastante, y es un concepto que está muy, muy reforzado en lo que es la web 2.0. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre el concepto de web 1.0, de Internet 1.0 y de web 2.0? Vamos a ver un poquito a través de esta tabla comparativa algunas de sus características principales. En lo relacionado al origen, la web 1.0 aparece como un proyecto académico alrededor de los años 60. Por otro lado, el concepto de web 2.0 se empieza a utilizar en el 2004. Más adelante vamos a mencionar de qué forma es que se arranca con este concepto. En términos de interacción, la web 1.0, yo no sé si ustedes recuerdan, antes cuando uno empezó a utilizar el Internet no tenía ningún tipo de interacción entre el usuario y los contenidos. Uno podía poner un URL o una dirección de una página y simplemente podía leer la información, ver las imágenes que estaban ahí publicadas, recibir el contenido, pero no podía responder nada a cambio. Ese es uno de los principales cambios entre los conceptos. Porque en el concepto de web 2.0, la principal diferencia es que las usuarias y los usuarios pueden interactuar con el contenido. ¿De qué forma? Pues depende de la plataforma que se esté utilizando, pero usualmente yo puedo responder. Tengo un espacio para interactuar y para generar reacciones sobre lo que se está transmitiendo en una página específica. Por otro lado, como generador de contenidos, en la era de la web 1.0 existía la figura del webmaster como administrador general de un sitio. Era el webmaster el que podía colocar los contenidos, el que podía administrarlos, el que le daba la imagen a un sitio, a una página, y siempre se necesitaba de esta figura súper especializada para poder generar estos contenidos. Mientras que en la era de web 2.0, cualquier persona con acceso a Internet es un generador de contenidos. Se rompe la barrera del especialista en informática y especialista en sistemas y computación para poder publicar cosas en Internet. Y finalmente, otra característica importante es la cantidad de elementos visuales que incluía cada una de estas generaciones de la plataforma de Internet. Internet, en el caso de la web 1.0 se habla de que hay un desarrollo gráfico y de usabilidad básico. ¿Por qué? Bueno, porque no era necesario. Lo que era necesario era que usted pudiera leer correctamente y que pudiera ver imágenes correctamente. Sin embargo, la web 2.0 da un salto hacia adelante en esta área para darle mayor importancia a lo que es el desarrollo de la gráfica y de la usabilidad. ¿Qué queremos decir con este concepto de usabilidad? Pues nos referimos a todas las herramientas, todos los recursos, toda la disponibilidad que tiene una página o una plataforma para facilitar el uso por parte de una persona. Involucra, por ejemplo, botones de navegación, textos, tamaño de los textos, ubicación de los textos, etcétera, etcétera, etcétera. Como ustedes pueden ver, y algo que es muy importante, es que no hubo en ningún momento un cambio de plataforma. La plataforma de Internet, este conjunto de redes y de códigos que están interconectados y, como les mencionaba antes, funcionan con una serie de protocolos. No fue que existía una versión para web 2.1.0 y posteriormente se apagó, se quitó y apareció la web 2.0, sino que ha sido un proceso de evolución continua en la que estos protocolos y estas redes han avanzado para promover el que los usuarios participen y tengan una voz importante. Y por eso es que resulta muy relevante el conocimiento de este término. El concepto propiamente de web 2.0 es un término que, como les mencionaba antes, se empezó a utilizar en el 2004 y lo empezó a utilizar un señor que se llama Tim O'Reilly para hablar de una segunda generación de Internet. Es este momento en el que, como estábamos mencionando anteriormente, se desarrolla una gama especial de servicios como las redes sociales, como los blogs, como las wikis, que lo que van a promocionar es la participación y el intercambio ágil de información entre los usuarios. Y este segundo concepto de intercambio ágil resulta también muy relevante porque la idea es que todo se pueda hacer de manera muy sencilla, que el usuario, de una manera muy intuitiva y natural, pueda acceder a estas diferentes plataformas disponibles en Internet y pueda publicar sus contenidos de una manera muy sencilla. Este gráfico que estamos viendo en este momento, basado en una imagen de Internet, nos muestra más o menos, y a pesar de que las fechas, como ustedes pueden notar, son un poquito antiguas, nos muestra de manera gráfica cómo fue que se dio ese salto. Entonces, la web 1.0, que también se conoce como la web de la lectura, como ustedes pueden ver, aproximadamente para el año 1996 contaba con unos 250.000 sitios. Para el año 2006, y ya cuando estamos hablando de hace un par de años que se trabajaba el concepto de web 2.0, teníamos aproximadamente 80 millones de sitios en Internet. Y este dato crecía día a día hasta este momento en el que calcular la cantidad de sitios que hay en Internet es prácticamente imposible. Existen cálculos y existen aproximaciones, pero dar un número exacto es algo que no se puede hacer porque el crecimiento es tan acelerado y tan continuo que las personas, no existe un dato fijo porque las personas están constantemente creando sus contenidos y sus espacios. Aparece también el concepto del aprendizaje colectivo, que está representado por los circulitos azules que vemos en la pantalla. Como ustedes pueden ver, el tamaño de la plataforma crece y, por lo tanto, la relación de los contenidos aportados por los usuarios y usuarias no especialistas en computación crece también de manera bastante acelerada en esta década. Tenemos aproximadamente unos 45 millones de usuarios para el año de 1996 que pasan a ser un billón de usuarios aproximadamente para el año del 2006 y de estos, los que están publicando contenidos representados con los personajes de color rojo aumentan considerablemente. Esto que nos lleva a un concepto muy importante para hacer el vínculo con los procesos de aprendizaje y es el concepto de aprendizaje colaborativo. Este concepto de aprendizaje colaborativo es bastante, bastante utilizado y bastante frecuente en los lenguajes tecnológicos. Las personas que participan activamente de la web 2.0 lo utilizan, pero también yo sé que ustedes como docentes lo utilizan dentro de sus lecciones. Para ver un poquito el concepto, ¿qué es el aprendizaje colaborativo? Bueno, según Vygotsky, el aprendizaje colaborativo consiste en aprender de otros y con otros. Y esta segunda parte del con otros va a resultar fundamental a la hora de desarrollar estrategias de trabajos y actividades con el uso de tecnologías. Otro concepto que se puede mencionar es que el aprendizaje colaborativo es un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e induce la influencia recíproca entre los integrantes de un equipo. Esta es la versión de Johnson & Johnson. Entonces, ¿cuáles podemos decir que son premisas del aprendizaje colaborativo? Se debe contar con metas claras. Y esto probablemente ustedes lo conocen con muchísimo detalle, pero estamos hablando de que en un proceso de aprendizaje colaborativo todos y todas las participantes tienen que tener una meta en común y trabajar en conjunto para alcanzarla. Eso es súper importante. Por otro lado, se debe utilizar la interdependencia positiva. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a promover el uso de palabras para representar o para referenciar al colectivo y no tanto a la persona de manera individual. Entonces, se promueve el uso de conceptos como nosotros y la percepción, se promueve el hecho de que los estudiantes deben realizar las actividades en conjunto para alcanzar las metas, que de otra forma, de manera individual, pues no serían tan alcanzables. Por otro lado, a pesar de esta colectividad que se promueve, siempre también se recalca el hecho de que la responsabilidad individual sí existe. Como parte de este grupo, de este nosotros, necesitamos que cada una de las piezas, cada una de las personas que están participando, tengan y cumplan con su responsabilidad. Entonces, al cumplir con mi responsabilidad de manera individual, lo mejor posible, voy a ayudar a que esta meta colectiva sea alcanzable. ¿Qué otras premisas tenemos? Tenemos el conocimiento cara a cara y esto resulta bastante importante. Como ustedes probablemente saben, uno de los principios del aprendizaje colaborativo es que yo tengo que conocer a las personas con las que estoy trabajando. Sin embargo, relacionándolo un poco con el concepto de Web 2.0, este conocimiento cara a cara no necesariamente implica un conocimiento físico, estar en el mismo lugar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque gracias a herramientas de la Web 2.0, como algunas que vamos a ver un poco más adelante, tenemos la opción de que de manera lejana, estando en puntos geográficos diferentes, las personas puedan conocerse cara a cara. Por otro lado, se promueve también el desarrollo de habilidades sociales. Una de las ideas importantes o de las premisas importantes del aprendizaje colaborativo es que las personas deben ser capaces de aplicar técnicas de convivencia, de negociación y de retroalimentación que les permitan desarrollar y alcanzar las metas propuestas. Y esta parte resulta también relevante para el uso de las herramientas que vamos a ver a continuación. Y finalmente, como última premisa que les queremos presentar, es que se debe dar un procesamiento grupal de resultados. Y esto es muy importante y es algo que se debería incluir siempre a manera de cierre sobre las actividades de aprendizaje que se planteen como parte de una estrategia de aprendizaje colaborativo, es que al finalizar el proceso, el mismo grupo, el mismo equipo de trabajo sea capaz de hacer un análisis a profundidad sobre cuáles fueron sus fortalezas, cuáles fueron sus debilidades, qué cosas se deberían mejorar y qué cosas se deberían mantener para una próxima experiencia. Habiendo visto estos dos conceptos, antes de seguir avanzando propiamente con las herramientas, queremos mencionar algunas cosas que no son aprendizaje colaborativo. ¿Qué no es aprendizaje colaborativo? La resignación de tareas para que los estudiantes más aplicados le ayuden a los otros, a los que son menos aplicados, a trabajar. Esto es un error que se podría dar de manera bastante sencilla en las actividades de aprendizaje, porque existen personas que naturalmente tienden a ser más responsables que otras y entonces esto podría ser una salida sencilla para ayudarle a estas personas que son menos responsables. Esta no es la idea del aprendizaje colaborativo. La idea del aprendizaje colaborativo, como lo mencionábamos antes, es tener objetivos comunes con responsabilidades individuales. ¿Qué otra cosa no es aprendizaje colaborativo? Dividir un trabajo entre diferentes personas para que solamente hagan una unión final del trabajo. Y esto es algo muy, muy común. Probablemente todos los que pasamos en algún momento por actividades grupales, ya sea en el colegio o en la universidad, lo tuvimos que hacer o lo hicimos en algún momento, ¿verdad? Donde decíamos, bueno, usted hace la introducción, yo hago el desarrollo, ustedes hacen las preguntas, pegamos todo al final y lo entregamos. Eso no es la idea del aprendizaje colaborativo. La idea del aprendizaje colaborativo es desarrollar estrategias con responsabilidades individuales que estén muy enfocadas hacia el objetivo y que se den de una manera articulada para que todos y todas las participantes puedan participar, valga la redundancia, de las diferentes etapas del proceso. Y finalmente, otro punto que queremos destacar, que no resulta parte del proceso de aprendizaje colaborativo, es una inversión de roles en las que los estudiantes asumen parte de las funciones del docente. ¿Cuál podría ser un ejemplo de esto? Bueno, que de repente el docente dice, dentro de mi tiempo de planificación no puedo investigar sobre este tema, entonces voy a asignar un trabajo de investigación. Como hemos mencionado también en las diferentes videoconferencias que ustedes han podido observar, aquí el punto importante es, de manera razonable y articulada, hacer, formar parte de estas estrategias de un programa de estudios que ya los docentes conocen y que manejan y no ver las herramientas que estamos presentando en estas videoconferencias como una salida fácil, que es una opción que podría darse, ¿verdad? Entonces la idea más bien sería que como parte de esta estrategia que pertenece a un programa de estudios formal, los docentes puedan planificar actividades que realmente le aporten a los estudiantes y que no se convierta en esta inversión de roles que estábamos mencionando. ¿Cuál es la relación del aprendizaje colaborativo con la web 2.0? Pues bueno, gracias a este cambio que sufre la web y que sufren los contenidos que se están publicando en el internet, todas las personas somos capaces en este momento de transmitir contenidos, somos capaces de opinar, somos capaces de expresar lo que pensamos y lo que sentimos, pero principalmente y como idea súper importante para esta videoconferencia es que podemos complementar, mejorar, compartir y ayudar a otras personas en los procesos de aprendizaje. Y podemos complementar además lo que otras personas están transmitiendo. Y es aquí donde vamos a hacer un vínculo muy interesante con este estilo de aprendizaje colaborativo hacia lo que son las herramientas digitales. Como valor agregado de la tecnología al proceso de aprendizaje colaborativo tenemos por supuesto que facilita el acercamiento entre las partes mediante diversos canales, ya no solamente tenemos como espacio de encuentro el aula formal donde nos encontramos los estudiantes con el profesor y con los demás compañeros, sino que tenemos muchísimas otras opciones. Ahora vamos a ver algunas de ellas que nos permiten, incluso estando en lugares geográficamente distintos o estando en horarios diferentes, tener y desarrollar este tipo de actividades colectivas. Por otro lado, facilita el acceso a grandes canales de información y hace el proceso de aprendizaje atemporal y parte de la vida cotidiana. Y esto de nuevo es algo que ya hemos mencionado anteriormente. El internet como repositorio de información y haciendo una búsqueda y una discriminación adecuada nos da materiales ilimitados con los cuales trabajar. Y por supuesto hace que el aprendizaje, como estábamos mencionando anteriormente, sea temporal. Lo podemos hacer de manera sincrónica y es algo que hemos asimilado de alguna forma muchos y muchas de nosotras como parte de nuestra vida diaria. Y finalmente podríamos mencionar que promueve el aprendizaje significativo y este aprendizaje significativo va a hacer que lo que yo estoy recibiendo y estoy acomodando con mis conocimientos previos tenga sentido y sea parte de la vida y de las necesidades que yo quiero cubrir y ese aprendizaje va a cobrar muchísimo mayor sentido. Algunas recomendaciones sobre los procesos de aprendizaje colaborativo, algunas recomendaciones para los docentes serían siga el proceso desde el inicio, ya sea participando u observando, involúcrese. Y esto es muy, muy importante porque va a ayudarle a sus estudiantes, va a poder facilitar el proceso como una ayuda, como un filtro. Vamos a ver muchísimas herramientas que tienen distintos niveles de seguridad y esto cobra relevancia entre más vayamos avanzando. Asegúrese de conocer la herramienta a utilizar y todas las posibilidades que ella tiene. Y esto es muy, muy importante porque la tecnología no debería ser un obstáculo, debería facilitar el proceso. Pero muchas veces si esa parte técnica, a pesar de que las herramientas han evolucionado para facilitarle a los usuarios y las usuarias el proceso de interacción, muchas veces tienen algunos requerimientos técnicos mínimos como saber utilizarlas, poder navegar, poder movernos, poder avanzar y retroceder. Y es súper importante que antes de lanzar alguna de estas herramientas a una clase o a la planificación para un programa de estudios, los docentes y las docentes lo sepan utilizar de manera adecuada. Y finalmente, otra recomendación es asegúrese de conocer a sus estudiantes y desarrolle actividades de aprendizaje adecuadas. Adecuadas para la edad de los estudiantes, adecuadas para los recursos con los que se cuenta en el aula y fuera del aula, adecuadas para la cultura en la que se encuentran sus estudiantes y, por supuesto, adecuadas al acceso tecnológico con el que usted cuente en ese momento específico. Pasando un poco a la segunda parte de esta videoconferencia, vamos a empezar a analizar algunas herramientas digitales que están más enfocadas al aprendizaje colaborativo o grupal. Vamos a hablar de herramientas de comunicación, nos vamos a referir específicamente al caso de los foros y los chats y, posteriormente, vamos a iniciar el tema de creación de contenido con el concepto de blogs. Este tema de herramientas de creación de contenido vamos a complementarlo en la siguiente videoconferencia, por lo que les recomendamos que nos sigan observando, sigan viendo los videos para que podamos concluir este tema. Arrancando con el tema de foros y chats, tenemos los dos conceptos. Son conceptos que están relacionados y tienen cierta similitud. Vamos a iniciar primero con el concepto de un foro. Los foros son instrumentos de comunicación que le permiten a varias personas utilizar un mismo espacio virtual para discutir temas existentes o creados por estas personas. Existe, como en los foros presenciales, una persona que va a funcionar como moderadora o moderadora y participaciones de las diferentes personas. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el chat? Bueno, el chat, por otro lado, es una conversación en tiempo real mediada por la tecnología que se caracteriza por su inmediatez y por la brevedad de los mensajes. Se puede dar entre dos o más personas y puede ser de manera pública o privada. Algunas diferencias importantes que podemos encontrar entre el concepto de foro y de chat están muy relacionadas con la temporalidad. El foro es un espacio que puede ser atemporal, puede extenderse por periodos muy largos de tiempo y puede darse de manera asincrónica. Las personas no tienen que estar todas conectadas de manera simultánea para poder participar en los foros. Sin embargo, en el caso de los chats, las conversaciones son inmediatas. Yo necesito que las personas estén conectadas a este chat para que puedan participar y para que las otras personas les den sus retroalimentaciones. Usualmente, la extensión de los mensajes es otra de las diferencias importantes. En el caso de los foros, la extensión no hay una limitante para la extensión. Ustedes pueden escribir un párrafo, pueden escribir tres párrafos y probablemente las otras personas que están participando del foro, cuando ingresen, van a sacar el tiempo para leer estas participaciones. En el caso del chat, por la inmediatez, es más similar a una conversación, a una conversación digital. Entonces, las personas van a tender a utilizar mensajes muchísimo más cortos y muchísimo más concretos. Para ver una tabla con algunas características específicas entre los dos medios, bueno, en cuanto a la estructura, se cuenta con un tema generador y comentarios al mismo tiempo. Entonces, hay un tema de arranque, el moderador o moderadora probablemente son quienes van a proponer este tema de arranque y a partir de eso, las personas que están participando van a complementar con sus aportes, con preguntas y con participaciones. En el caso del chat, no hay una estructura definida. Podría empezar como una conversación informal. Podría consistir en una conversación formal previamente acordada. Podría evolucionar en el proceso de desarrollo. En cuanto a la temporalidad, como les mencionaba antes, el foro se caracteriza por ser asincrónico, mientras que el chat se caracteriza por ser sincrónico. En el foro no necesitamos a todos los participantes de manera simultánea y al mismo tiempo, en el chat necesitamos que todas las personas que vayan a participar estén conectadas de manera sincrónica en un momento específico. Y finalmente, está el tema de la permanencia del contenido. En el caso de los foros, por estas características que hemos mencionado anteriormente, que es asincrónico y de que muchas veces es atemporal, el contenido permanece disponible por el tiempo que se desee. Si yo quiero, puedo abrir un foro que va a permanecer en internet por años, meses, semanas, dependiendo de la necesidad. Incluso podría ser para siempre, de manera indefinida. En el caso de los chats, el contenido que se suele manejar desaparece una vez que se acaba la actividad. Entonces, terminamos la discusión, cerramos el chat y ese contenido no queda registrado, menos que alguna persona de los participantes se tome la molestia de extraer el contenido, hacer un respaldo y envérselo a los participantes. Algunas actividades que se pueden generar alrededor de los foros y los chats. Pues son espacios idóneos para expresar puntos de vista. Son espacios idóneos para adoptar posturas y defenderlas, para dar opinión, para expresar, para expresar los estudiantes y las estudiantes objetivos, puntos de vista, retroalimentaciones sobre una clase, por ejemplo. Complementan ideas en la clase y esto es un recurso que se puede aprovechar bastante. Los y las estudiantes van a la clase presencial con el docente y después surgen preguntas y después surgen comentarios. O tal vez están en la casa, vieron un programa de televisión que complementa muy bien lo que el docente estuvo trabajando en la clase y lo quieren compartir con sus compañeros. Entonces, como complemento a la actividad presencial, resultan bastante interesantes. Funcionan además como espacios para responder dudas que surgieron en la clase. De nuevo, el tiempo y la limitación probablemente mayor es una de las principales limitaciones dentro de las clases magistrales presenciales. Entonces, un espacio como un foro o como un chat posterior a esta actividad presencial puede funcionar muy bien para generar preguntas y discusiones. También se pueden utilizar para discutir temas complementarios a la clase o para coordinar una actividad o trabajo. Y de esto vamos a hablar un poquito más adelante, específicamente con el caso del chat. Por ejemplo, algunos ejemplos de actividades que se podrían desarrollar mediante un foro o un chat. Hacer una investigación sobre las profesiones de mi comunidad. Entonces, en lugar de que los niños y las niñas lleguen a la clase a contar cuáles son las profesiones, podemos crear un foro en el cual los estudiantes expliquen cuál es la profesión de sus papás, a qué se dedican, qué es lo que hacen. Entonces, probablemente va a suceder que hay varios estudiantes que tienen papás con profesiones en común. Entonces, van a poder complementarse, va a poder generar discusión y eso va a quedar registrado para que él y la docente vaya dándole seguimiento y vaya haciendo aportes estratégicos. ¿Qué otro tipo de actividades se pueden desarrollar? Por ejemplo, una discusión. En la clase probablemente vimos cuáles son los animales carnívoros y cuáles son los animales omnívoros y cuáles son los animales que comen vegetales, ¿verdad? Entonces, vamos a generar un foro de discusión en el que vamos a decir, bueno, ya vimos las características en la clase, ahora, opinen. ¿Cuáles animales son sus favoritos? ¿Los vegetarianos o los carnívoros? ¿Por qué es uno mejor que otro para usted? ¿Cuáles son las características que hacen que estos animales tengan más fortalezas y más ventajas en la naturaleza? Entonces, aquí ya las personas que estuvieron en la clase tienen un espacio para discutir, para dar sus puntos de vista y sus opiniones alrededor de un tema que ya vimos anteriormente. Existen muchísimos, muchísimos foros y ejemplos de foros en internet. Ustedes los pueden buscar, pueden utilizar el buscador de Google para identificarlos. Algunas veces, por razones de seguridad, los que están más enfocados a la parte didáctica no son tan abiertos. Sin embargo, yo quiero mostrarles un par de ejemplos que resultan bastante interesantes. Vamos a ver el primero de ellos, que es un foro sobre animales. Como ustedes pueden ver, está en una plataforma que es abierta, que es foro jóvenes. Si ustedes creen un usuario y una contraseña, podrían publicar foros en este espacio. Y el tema introductorio indica que la persona que creó el foro o el moderador está interesada en recopilar una enciclopedia de animales. Entonces, él propone, él o ella, la persona que está haciendo el tema, creando el tema, propone una lista de animales que ya tiene, sobre los cuales tiene información y exhorta a las personas participantes a complementar. Entonces, aquí pueden ver ustedes cómo las diferentes personas que están participando le agregan información, le agregan características, agregan contenido. Como es algo tan abierto, hay algunas entradas o algunas respuestas al tema principal que son muy extensas y muy completas, incluyen imágenes y demás. Hay otras que van a ser más pequeñitas. Eso es parte de la dinámica de los foros. Hay algunas, por ejemplo, que no tienen imagen. Hay algunas que están incluyendo la imagen y resulta particularmente interesante la cantidad de entradas que tiene este foro. Después, cuando ustedes puedan observar o tener acceso a la presentación, pueden revisarlo con calma y ahí se van a dar cuenta de qué tan interesantes y qué tan participativas son las personas en este tipo de espacios. El segundo ejemplo que les queremos mostrar en relación con el tema de foros es el ejemplo de este foro llamado Jóvenes Escritores. En este caso, está más alineado sobre un tema específico, está más estructurado, como ustedes ven, por tratarse de un espacio muy abierto donde cualquier persona es capaz de crear su espacio de foro. La gráfica no es algo que esté del todo desarrollado porque eso va a depender de las habilidades de cada una de las personas. Sin embargo, en estos casos, ese no es el punto relevante. El punto relevante más bien sería el contenido. Y aquí podemos ver cómo este foro enfocado a Jóvenes Escritores tiene temas y entradas relacionados con diferentes aspectos interesantes y entonces, por ejemplo, aquí podemos ver dudas literarias. Entonces, podemos ingresar a este tema específicamente sobre el cual hay 214 foros y entonces podemos buscar temas. Entonces, aquí, por ejemplo, hay una persona que dice cómo puedo llamar a esta parte del relato, prólogo o prefacio. Y entonces, aquí vemos cómo se hace la presentación del tema, la persona moderadora hace el planteamiento y después empiezan las respuestas. ¿Verdad? Que es algo bastante importante. Yo sé que probablemente ustedes están notando que alrededor de estos espacios siempre hay inserciones de publicidad y esto es algo bastante común. Por eso es que a la hora de seleccionar la plataforma hay que revisar un poquito cuál es la tendencia de esa página o esa plataforma de creación de foros porque dependiendo de esto es que vamos a tener diferentes tipos de publicidad. Más adelante vamos a ver ejemplos de plataformas de creación de foros más específicos para fines educativos y también para públicos jóvenes, ¿verdad? Que es algo que es bastante importante. Como estaba mencionando anteriormente, en los ejemplos de los foros existen también plataformas específicas gratuitas donde ustedes pueden desarrollar foros aquí en pantalla y es algo que les va a quedar ahí en la presentación que pueden descargar del portal del Sexica o en el sitio bimthinking.com Tenemos tres plataformas Vamos a ver una de ellas que es la plataforma conocida como Foro Activo. En realidad las tres plataformas son bastante similares en cuanto a la complejidad de desarrollo del foro. Pueden escoger cualquiera de las tres. Vamos a utilizar ahora este ejemplo. Vamos a crear un foro gratis y para eso lo primero que vamos a tener es la opción de seleccionar una plantilla gráfica con el diseño que queremos incluir. Vamos a escoger este que está aquí y vamos a avanzar. Ahora vamos a crear el nombre del foro entonces yo aquí puedo poner el nombre que yo quiera ahí van a confirmar la disponibilidad y vamos a hacer una pequeña descripción posteriormente vamos a seleccionar la dirección del foro esta dirección del foro es lo que nosotros le vamos posteriormente a pasar a las personas que queremos que participen en el mismo para empezar una discusión entonces es algo bastante importante usualmente se relaciona con el título del foro entonces uno intenta que ambas cosas sean similares por ser una dirección web no se recomienda mucho el uso de espacios y mayúsculas en este caso esta herramienta o esta plataforma tiene una extensión limitada para el nombre del foro entonces vamos a dejarlo de esta forma uno puede seleccionar el idioma que ahí está español es el que vamos a utilizar puede seleccionar el uso horario y usualmente le va a pedir una dirección de internet para confirmar que uno es una persona que está participando de un proceso consciente y que no es alguien que está generando basura en internet por decirlo así ¿verdad? entonces vamos a utilizar la dirección y vamos a hacer una contraseña esta contraseña es la que va a utilizar el administrador del foro entonces es bastante importante anotarla por ahí para que luego no se les vaya a olvidar ¿verdad? y en este caso yo previamente ya leí los términos y las condiciones de la plataforma eso es algo que la mayoría de las personas omite cuando se está abriendo una cuenta en alguna plataforma sin embargo es bastante recomendable porque eso les va a dar mucha guía sobre qué tipo de plataforma estamos siguiendo cuáles son los compromisos que estamos aceptando etcétera, etcétera bueno en este caso me está pidiendo hacer algunos cambios me está pidiendo cambiar la contraseña porque no es lo suficientemente segura entonces me está diciendo que le incluya algunos números también entonces en este caso hay alguna información importante sobre la cual sobre la cual sobre la cual la plataforma advierte a los usuarios y después va a haber una comprobación de la contraseña y a continuación ya yo tengo creado el foro entonces de aquí en adelante sería seguir las instrucciones que aparecen ahí en pantalla les va a llegar un email para confirmar que hay una persona que es la que está interesada en crear el foro posteriormente ustedes van a ingresar y ya van a poder empezar a hacer las publicaciones y a indicarle a sus estudiantes que empiecen a este a darles retroalimentaciones existen las otras dos plataformas no las vamos a ver en este momento por cuestiones de tiempo pero en realidad son bastante interesantes y como pueden observar bastante sencillas de utilizar entonces se las recomendamos bastante en el caso de los chats como este ustedes probablemente sabrán las opciones son muchísimas y muy muy amplias existen opciones de chats que están directamente ubicados en sitios y en plataformas en internet sin embargo les recomendamos más el uso de sistemas de chats que sean instalables en la computadora esto que quiere decir que yo voy a descargar un archivo lo voy a instalar en mi computadora y después lo voy a empezar a utilizar ¿por qué? porque usualmente estos son los que tienen las mejores condiciones de seguridad y además son los que nos permiten tener un control sobre cuáles son nuestros contactos a quienes queremos tener o no dentro del chat existen muchísimos como es el caso del messenger como es el caso del google talk de google como es el caso de skype vamos a ver el caso de skype porque es una una herramienta de bastante fácil acceso es gratuita y es de muy buena calidad entonces para esto vamos a hacer un pequeño ejercicio con María Luisa el chat funciona de la siguiente manera uno tiene un espacio donde tiene acceso para los contactos como pueden observar en la parte superior de la pantalla también hay una opción para agregar contactos y esto la mayoría de los chats lo van a tener para agregar un contacto ustedes van a tener que tener el nombre de usuario de ese contacto en este momento yo tengo a María Luisa aquí sin embargo María Luisa ya es mi amiga de chat entonces yo tengo varias opciones puedo puedo escribirle texto que es la dinámica principal de un chat entonces vamos a saludarla y ella nos puede responder de manera inmediata porque es una comunicación sincrónica como lo decíamos ella está en este momento conectada yo estoy conectada y por eso podemos hablar también esta herramienta tiene opciones de hacer llamadas y de hacer videollamadas en este caso vamos a probar la videollamada porque resulta bastante interesante y soporta un poco la premisa de lo que estábamos hablando anteriormente la premisa del aprendizaje colaborativo de que es importante conocer a los miembros de mi equipo cara a cara entonces en este caso no importa que María Luisa esté en Italia como ustedes ven aquí para ella es bastante tarde en la noche ya son las 9 y 12 de la noche y aún así podemos estar en lugares geográficos tan distantes y con horarios tan diferentes y podemos hablar entonces voy a hacer una videollamada para que ustedes puedan ver cómo funciona hola María Luisa hola Carla ¿cómo estás? muy bien y como ustedes pueden ver nosotros tenemos acceso a video tenemos acceso tanto con el audio y con la imagen y aún así podemos seguir utilizando el chat yo puedo seguirle escribiendo a María Luisa y decirle por ejemplo que le voy a pasar el link de la plataforma de foros porque estamos hablando de esto y necesitamos crear un foro y entonces María Luisa necesita la plataforma entonces yo se la puedo pasar ¿verdad? entonces le voy a pasar el link podemos seguir hablando nos estamos viendo y nos estamos comunicando es por eso que como les he mencionado a ustedes esta es una herramienta bastante útil ahora ya nos vamos a despedir de María Luisa chao María Luisa hasta luego gracias y las opciones de chat son bastante bastante útiles como les mencionaba esta es una de varias plataformas que existen ustedes pueden utilizar la que les resulte más cómoda la que les resulte más accesible usualmente la selección de una u otra herramienta va a estar muy relacionada con bueno qué es lo que están usando mis estudiantes entonces por ejemplo si mis estudiantes utilizan Skype va a ser mejor utilizar Skype pero si mis estudiantes están utilizando el chat de Google probablemente va a ser más más adecuado seleccionar esta herramienta ahora podría existir un punto controversial alrededor del uso de foros y chats en las actividades de aprendizaje y este es que el uso de este tipo de herramientas de comunicación podrían exponer a los estudiantes y las estudiantes a mensajes negativos a mal vocabulario o uso incorrecto del vocabulario y a personas malintencionadas esto es cierto pero es tan real como que en la vida cotidiana se dan las mismas situaciones el mundo real presenta exactamente los mismos riesgos entonces es por eso que el uso de estas plataformas debe darse de una manera consciente y articulada coordinada siempre por el docente y haciendo una preselección que sea coherente con las características del público como edad como accesibilidad como por ejemplo cultura en la que está inmersa la supervisión y el aval de los padres de familia es un elemento que va a ser clave los y las docentes deberían de manera evidente de manera oficial informar a los padres de familia sobre las herramientas que se van a utilizar cuál es el objetivo del uso de estas herramientas y cuál va a ser el papel o cuáles van a ser las expectativas del docente en relación a la supervisión que va a tener también debería informársele a los padres de familia por ejemplo cuáles son las opciones de seguridad que estas herramientas van a presentar pero también cuáles pueden ser los riesgos potenciales de lo que estamos hablando y esto va a hacer que la actividad de aprendizaje se dé en un ambiente mucho más controlado y muchísimo más seguro para los y las estudiantes para avanzar con el tema y los conceptos de creación y el compartir contenidos en internet vamos a arrancar con un par de citas nos decía Tim O'Reilly el señor que les mencionaba antes que fue el que acuñó el concepto de web 2.0 en el 2006 nos decía que una de las lecciones clave para la era de la web 2.0 era que los usuarios añadían valor esta era una realidad sin embargo solamente un porcentaje pequeño se iba a tomar la molestia de añadir valor a través de las diferentes herramientas mediante el uso de medios explícitos y esto resulta especialmente relevante porque lo que Tim O'Reilly nos estaba mencionando era que el uso de estas herramientas de web 2.0 iban a poner a los usuarios y las usuarias que participaban en una posición de ventaja y es por ello que para los docentes y las docentes tiene que resultar importante el promover que nuestros estudiantes estén dentro de ese grupo que tiene voz que tiene participación que se escucha que opina y que recibe respuestas sobre lo que está opinando es algo que deberíamos promover todos y todas a continuación vamos a ver algunas de esas herramientas por otro lado antes de avanzar Víctor Gutiérrez mencionaba en una profesor de la Universidad de Costa Rica mencionaba en una de sus clases que las destrezas tecnológicas requeridas para una cultura digital no se limitaban a poder encontrar y discriminar la información sino se iban a definir más bien por la capacidad de crear y aportar contenidos a las redes de la información refuerza un poco lo que estábamos mencionando anteriormente el participar el opinar el darse a conocer el tener voz dentro de las redes sociales se ha ido convirtiendo cada día en un aspecto importante dentro de las sociedades en este momento ya no solo tenemos los medios de comunicación oficiales sino que tenemos personas individuales que probablemente no son poseedoras de tecnología de punta que pueden tener acceso a cantidades impresionantes de lectores y de comunidades que pueden complementar las ideas que se están trabajando y esto resulta muy importante ahora sí para arrancar con el tema de los blogs como primera herramienta de contenido que queremos desarrollar vamos a ver un poco cuál es la definición yo me imagino que ustedes han escuchado hablar de los blogs muchísimas veces probablemente muchos y muchas de ustedes y ojalá que así sea tienen un blog el concepto de weblog viene del inglés y básicamente significa bitácora es una bitácora digital que está ubicada está alojada en internet y es de consumo abierto es un espacio para la publicación de contenidos multimedia que puede incluir texto puede incluir imágenes puede incluir videos y audios y permite la participación de las personas usuarias a través de la publicación de los comentarios que en el caso de los blogs se conocen como posts algunas características de los blogs tienen actualización periódica se espera que una persona que tenga un blog esté actualizando el contenido de manera frecuente para que los lectores y las lectoras encuentren información de su interés de acuerdo con las características del blog de manera bastante frecuente se organizan de manera cronológica y por temas y esto es algo importante porque algunas veces es un poco complicado de entender porque si uno está leyendo un libro o está leyendo una revista siempre van a tener un orden establecido la primera página después la segunda y así hasta el final en el caso de los blogs al organizarse de manera cronológica significa que el primer post que yo voy a publicar va a aparecer de primero esta vez pero si luego yo publico un segundo post en una fecha posterior ese segundo post es el que va a aparecer de primero y los más antiguos van a ir van a irse acomodando debajo de estos posts más actualizados y también se organizan por temas de acuerdo con las características específicas de cada uno de los blogs también otra de las características principales es que puede tener uno o varios autores existen blogs personales y existen blogs colectivos y esto es algo que nosotros podríamos utilizar y aprovechar en nuestras actividades de aprendizaje por otro lado cuenta con una dirección permanente eso que quiere decir que cuando yo me meto en el navegador de internet voy a poner en el espacio del url siempre la misma dirección para acceder a mi blog o al blog de mi clase o al blog de mi curso y esto es algo bastante importante cuáles son los principales componentes de un blog qué es lo que la mayoría de los lectores y las lectoras va a esperar un nombre un nombre del blog que sea identificativo que esté ubicado en la parte superior de la pantalla en la mayoría de las ocasiones va a esperar encontrar información sobre el autor o los autores tal vez no necesariamente una biografía grande o muy desarrollada pero probablemente información de quién es y dónde puede contactarlo ¿verdad? usualmente se utilizan contactos electrónicos por ejemplo un correo o una dirección de redes sociales el tema y esto es algo que va a variar muchísimo dependiendo del interés del autor o los autores hay algunos blogs que son muy abiertos que aceptan temas súper amplios sin embargo siempre va a tener un objetivo y ese objetivo puede ser enfocarse en una una variedad bastante amplia de temas o específicamente en uno que sea el que se quiera desarrollar van a encontrar también las publicaciones o los posts esto es algo que se espera como les mencionaba antes y algo muy importante es que los lectores y las lectoras de blogs van a esperar un espacio para comentarios y esto es algo opcional cuando ustedes espero que más adelante tengan la iniciativa de abrir un blog o para los que ya lo tienen van a encontrar que ustedes tienen la opción de permitir que las personas hagan comentarios o que las personas no hagan comentarios sin embargo retomando un poco el concepto de web 2.0 que es lo que estamos conversando en esta videoconferencia pues la idea de la web 2.0 combinada con el concepto de aprendizaje colaborativo es ojalá que en todos los casos tengamos este espacio para comentarios donde cualquier lector que tenga acceso a nuestro blog pueda participar y pueda dar su opinión y otra convención que se suele seguir en los blogs es blogs recomendados y esto es bastante bastante útil en el caso de las actividades de aprendizaje porque tal vez las primeras veces estamos buscando algunos temas específicos y no necesariamente sabemos dónde encontrarlos pero resulta que entramos a un blog que nos pareció interesante al principio después nos damos cuenta que tal vez no era exactamente lo que estábamos buscando pero tenemos la opción de a través de los blogs recomendados por el autor o los autores de este blog que nosotros estamos viendo en este momento tener acceso a más información relacionada con ese tema o con otros temas que puedan resultar de nuestro interés y ahora vamos a ver algunos ejemplos bueno en el caso de los blogs probablemente muchos y muchas de ustedes ya conocen blogs siguen blogs leen blogs algunas veces no es tan fácil identificar si es un blog o es un sitio web ese margen de diferencia pues se ha disminuido bastante nosotros queremos presentarles específicamente un ejemplo que es el caso del blog que se llama Cooking Ideas que es un blog bastante interesante es un blog español bastante bueno que es lo que presenta y lo que queremos destacar un poco aquí es el formato que tiene el blog entonces aquí en este caso tenemos el nombre del blog tenemos aquí en el espacio de editores los autores del blog que era algo que estábamos mencionando en las características de un blog tenemos las entradas del blog y aquí en estas entradas del blog lo que vamos a encontrar usualmente es texto vamos a encontrar en algunos casos imágenes como lo podemos observar acá y encontramos los comentarios que son muy muy importantes entonces en este caso de los comentarios lo que nos va a decir es quienes han participado y cuáles han sido las participaciones que estas personas han tenido y es parte fundamental de la dinámica del blog entonces yo puedo leer por ejemplo aquí cuáles son los comentarios que se han hecho sobre esta entrada ¿verdad? entonces tenemos aquí un comentario tenemos aquí otro comentario y si yo quisiera podría dejar también mi comentario ¿verdad? entonces yo puedo aquí colocar mi nombre escribir cuál es mi email si yo tengo algún blog y quiero además que ellos sepan que yo tengo algún blog puedo hacerlo puedo hacer mi comentario y lo puedo enviar básicamente en el caso de los de los blogs esta es la idea principal como les mencionaba en algunos casos como este que tiene temas diferentes diversos se identifican dichos temas en submenús ¿verdad? en este caso como les mencionaba se hace de manera cronológica entonces este último post que está apareciendo de primero en mi blog es el último que se publicó y así sucesivamente hacia abajo voy a encontrar los más los más antiguos y también aquí puedo encontrar este por ejemplo cuáles han sido los últimos comentarios por ejemplo cuáles han sido los post más destacados que usualmente se basan por cuánta gente lo comentó o sea qué tan interesante fue les recomiendo bastante este blog y los otros que están también aquí en la presentación son bastante interesantes de nuevo si ustedes ya están acostumbrados a leer y a participar en blogs se pueden fijar ahora un poco en lo que es la estructura específica que se sigue en este tipo de herramientas bueno ahora que ya vimos algunos ejemplos de blogs vamos a empezar a aterrizar en cuáles podrían ser usos potenciales en las actividades grupales y para esto nos vamos a enfocar en dos aspectos importantes y es que podemos desarrollar un blog para el docente o un blog para el estudiante vamos a arrancar con el blog del docente cuáles son algunas actividades que el docente podría desarrollar a través de su blog personal o de su blog para la clase con los estudiantes bueno administración del curso podría resultar un espacio muy provechoso para por ejemplo dar avisos dar noticias coordinar actividades extra clase etcétera etcétera podría funcionar también como panel de noticias temas que estén relacionados con los que estamos viendo en clase temas que estén relacionados con la parte administrativa del curso con la parte del programa del curso es un espacio que les puede funcionar bastante bien a los y las docentes podría ser un contenedor o un repositorio de material didáctico para la clase material complementario a la clase o material que se haya visto en clase y que necesitamos distribuir a los y las estudiantes además podría ser un espacio de exposición de trabajos de estudiantes como bueno resulta que los y las estudiantes nos entregaron ensayos sobre un tema de investigación nosotros queremos compartirlos con los demás estudiantes para que ellos puedan dar sus opiniones para que los puedan leer para que puedan hacerle preguntas a los compañeros este sería un excelente espacio una excelente metodología para desarrollar este tipo de actividades y otra opción para actividades es para desarrollar discusiones complementarias a lo discutido en clase como ustedes ven este segundo este último punto perdón podría también desarrollarse en un foro que es una de las herramientas que vimos en la parte anterior de esta presentación sin embargo depende como les decía a ustedes anteriormente del objetivo que tenga el docente o la docente de repente yo quiero desarrollar específicamente un foro para hacer una discusión alrededor de un tema pero podría desarrollar por otro lado un blog si mi objetivo más bien es generar discusiones de manera consistente alrededor de diferentes temas y las quiero tener articuladas eso va a depender completamente de las necesidades específicas que ustedes tengan y de las características del público con el que estén trabajando ahora vamos a ver algunos ejemplos de blogs del docente en el caso de ejemplos para el blog del estudiante y el blog del docente en algunas ocasiones los ejemplos son difíciles de encontrar porque este tipo de blogs por tratarse de información específica para un curso y por muchas veces trabajar con personas menores de edad son un poco cerrados sin embargo encontramos algunos ejemplos que resultan interesantes vamos a ver el caso específico de un blog para la clase de música que es de una docente entonces esta docente creó su blog en una plataforma gratuita este iconito lo vamos a ver más adelante es de Blogger que es una plataforma gratuita de creación de blogs y entonces ella empezó a utilizar el blog como un espacio para transmitir material complementario a los estudiantes entonces por ejemplo aquí publica noticias ¿verdad? entonces ella pone bienvenidos al curso 2011-2012 da una bienvenida incluye imágenes ¿verdad? tiene su perfil para que los los participantes puedan identificarla y sepan que es ella la profesora ¿verdad? y que ese es el blog de la clase específica existen ella utiliza el recurso de agregar videos sobre lo que se ha visto en la clase sobre lo que han aprendido ¿verdad? y además hace publicaciones relacionadas con cosas interesantes para sus estudiantes específicamente publica documentos publica textos publica imágenes hace relación a los contenidos de su blog de su propio blog y de otros blogs que tratan sobre un tema interesante y entonces como ustedes ven en este caso la utilización que se le da es un poco administrativa y también un poco complementaria porque no hace referencia por ejemplo directamente a actividades que se estén desarrollando en la clase sino que lo utiliza como complemento en el caso del otro blog que no vamos a ver en este momento que se los recomendamos también resulta interesante porque muchas veces en el caso de las matemáticas es como bueno ¿cómo puedo yo utilizar la tecnología para explicar este tipo de información? entonces por ahí se pueden buscar a través de este link y leer este blog de un profesor de matemática que también resulta bastante interesante bueno algunas recomendaciones para los docentes cuando trabajen con blogs atrevas a experimentar y esto es súper importante pruebe todas las herramientas que tenga a su disposición no se limite a publicar texto incluya imágenes incluya links incluya videos incluya elementos gráficos que le puedan ayudar a sus estudiantes a comprender mejor el mensaje que usted les esté transmitiendo esto va a ser fundamental y va a enriquecer muchísimo más su blog sea consistente y esto significa que si usted va a empezar a utilizar el blog como parte de las actividades de un curso específico no sería lo correcto utilizarlo una vez al principio del curso y después dejarlo olvidado y no volver a utilizarlo si usted se plantea como parte de las actividades del curso el desarrollo de un blog pues lo ideal sería alinearlo con la estrategia y alinearlo con el programa de ese curso y utilizarlo a lo largo de todas las actividades para que los estudiantes lo utilicen de la forma más adecuada y para sacarle todo el provecho que podría tener la herramienta otra recomendación sea inclusivo y esto yo sé que lo mencionamos en repetidas ocasiones pero vale la pena destacarle una vez más sea inclusivo tome en cuenta las características de sus estudiantes si usted va a generar discusiones dentro de su blog asegúrese que los estudiantes y las estudiantes van a tener el acceso tecnológico van a tener la disponibilidad de tiempo para poder hacer estas participaciones el público siempre va a ser lo más importante cuáles son las características de sus estudiantes y alrededor de esto se van a desarrollar las diferentes herramientas en el caso del blog pues obviamente sería asegurarnos de que los estudiantes van a tener como mencionaba antes pues el tiempo y la tecnología suficiente para poder hacer uso de la herramienta y para poder participar de la forma que sea más adecuada vamos a avanzar un poco y vamos a enfocarnos ahora en lo que podría ser una propuesta de desarrollo de blog del estudiante o de los estudiantes de manera colectiva cuáles son algunas actividades que se puedan desarrollar comunicar ideas alrededor de un tema y aquí el docente puede hacer todavía una selección un poco más detallada y decir bueno yo quiero que como parte de las actividades que vamos a desarrollar en este curso hagamos un blog colectivo donde vamos a hablar específicamente de estos temas o de este tema pero por otro lado también el docente podría querer que cada uno de sus estudiantes tenga una voz independiente y que desarrolle un poco más algunos temas complementarios de la clase y podría decidir que cada uno de sus estudiantes va a trabajar en un blog individual en cualquiera de los casos una de las actividades que se puede hacer es desarrollar ideas y desarrollar opiniones en un espacio como mencionado antes ya sea individual o colectivo también se puede promover como incentivo a la creatividad no siempre todos los estudiantes tienen la opción en las clases presenciales de expresarse tal vez hay algunos que se expresan mejor de manera verbal hay algunos otros que se van a expresar mejor de manera escrita hay algunos otros que se van a expresar mejor de manera gráfica hay otros que van a hacer mapas conceptuales un blog es un excelente espacio para que estos estudiantes con todas sus características y las diferencias que tienen en sus estilos de aprendizaje puedan poner en práctica de una manera creativa sus opiniones también se podría desarrollar una bitácora de una actividad grupal presencial por ejemplo vamos a hacer la excursión al museo y entonces una vez que terminamos la excursión al museo vamos a hacer una bitácora de todo lo que vimos cuáles fueron las atracciones que más nos gustaron las obras de arte que nos llamaron más la atención cuáles están relacionadas con los temas que estamos viendo en la clase por ejemplo y eso sería una excelente herramienta y por supuesto como espacio para búsqueda de información complementaria entonces en este caso los y las estudiantes a través de navegadores y de buscadores de internet pueden buscar artículos relacionados con los temas que se están viendo en la clase o con un tema complementario que se quiera desarrollar y utilizar el blog como una plataforma para hacer los vínculos respectivos para que todos sus compañeros y compañeras tengan acceso a esta información los ejemplos específicamente de los foros perdón de los blogs para los estudiantes son un poco difíciles de encontrar a manera de ejemplos porque usualmente los docentes y esto es algo que es muy importante los docentes y las docentes son muy cuidadosos en los accesos y la seguridad que tienen estas herramientas pueden tener pueden ser tan abiertas como ustedes lo quieran hacer pero en muchas ocasiones los y las docentes optan por versiones más seguras y más cerradas entonces a la hora de buscar ejemplos es un poquito complicado encontrar blogs desarrollados por niños o por jóvenes adolescentes porque usualmente utilizan mucho los grupos más bien cerrados sin embargo nosotros encontramos un par de ejemplos que nos gustaría ver a continuación y en el caso de los blogs específicos para los estudiantes con el mismo comentario que hicimos sobre las restricciones de seguridad que usualmente están alrededor de este tipo de ejemplos pudimos encontrar algunos pusimos en la presentación dos que consideramos que son bastante interesantes y vamos a ver este blog del estudiante que es sobre inglés entonces estos estudiantes que también son españoles le pusieron a su blog English Common y entonces aquí especifican a qué curso a qué clase pertenece este blog y entonces ellos empiezan a desarrollar aquí temas relacionados con el aprendizaje del inglés entonces ellos por ejemplo incorporan fotografías de sus compañeros de clase incorporan también información que han encontrado en internet incorporan videos como pueden ver acá y lo utilizan como un espacio de práctica entonces en este caso como ustedes pueden ver acá están relacionados incluso están registrados perdón los estudiantes y están relacionados con los comentarios y las participaciones que han tenido entonces esto es una herramienta bastante útil para el docente y la docente porque le va a permitir identificar cuál ha sido la participación y cómo se ha desarrollado la dinámica dentro del desarrollo del blog ahora es tan recomendable tenerlo así de abierto como que nosotros no pertenecemos a este grupo y aún así podemos comentar y podemos tener acceso a la información pues bueno eso va a depender muchísimo del objetivo del blog va a depender muchísimo de las características de la población ¿verdad? de repente para edades un poquito más avanzadas estudiantes de secundaria pues va a ser un poco más flexible probablemente para estudiantes de primaria no va a ser recomendable tener un blog así de abierto sin embargo esto va a ser una decisión consciente que los y las docentes van a tener que tomar a la hora de seleccionar una herramienta como los blogs educativos ya para ir finalizando con la videoconferencia del día de hoy queremos mencionar algunos ejemplos de actividades específicas que se podrían desarrollar a través de un blog entonces por ejemplo quienes no han hecho mejor dicho muchos muchos de nosotros en algún momento en primaria tuvimos que sembrar la la típica matita de frijol para entender el proceso de crecimiento de una planta entonces porque en lugar de hacer un trabajo escrito de cómo creció nuestro frijolito y se convirtió en una mata no hacemos una bitácora digital colectiva en la que nuestros estudiantes van a ir documentando a través de fotografías a través de videos a través de textos a través de links que han encontrado en internet su propia experiencia con su matita de frijol entonces en lugar de que el docente le entreguen un montón de trabajos escritos va a tener de manera documentada una bitácora que le va a permitir además a los demás participantes de la actividad obtener ideas complementar con recomendaciones para sus compañeros y compañeras a través de los multimedia que soporta la plataforma de blogs otro ejemplo que podríamos desarrollar bueno en lugar de hacer exposiciones en clases sobre destinos turísticos ¿verdad? donde los estudiantes llevan sus carteles y exponen sobre la montaña sobre la playa sobre las diferentes actividades que se pueden relacionar con el tema del turismo ¿por qué no hacemos un blog colectivo sobre los lugares que nos gustaría visitar y lo que deberíamos llevar a cada uno? de esta manera los y las estudiantes van a tener y aprovechar todos estos repositorios de información y de contenidos que están en internet para comprender mejor cuáles son las necesidades específicas para esta actividad algunas recomendaciones para los docentes relacionadas con el uso del blog revise constantemente el blog y participe con comentarios de sus estudiantes probablemente si ustedes están utilizando el blog de los estudiantes no van a ser ustedes quienes generen los posts principales o los contenidos principales pero si es importante que los y las estudiantes sientan la participación del docente que lean los comentarios del docente que el docente les haga retroalimentaciones oportunas relacionadas con el trabajo que están desarrollando por otro lado evidencia el objetivo de la actividad y esto es importante porque los estudiantes pueden perderse en el camino pueden olvidárseles cuál era el objetivo pueden no necesariamente entender por qué es que están relacionando la actividad pueden confundirla por ejemplo con una actividad informal donde pueden comunicar y expresar ideas que tal vez no tienen absolutamente nada que ver con el tema y por eso es importante que desde el inicio de la actividad los y las estudiantes tengan muy muy claro y muy presente por qué se está desarrollando esto está relacionado por ejemplo con una actividad evaluativa y esto va a resultar muy importante ¿verdad? porque esto le va a dar o le va a sumar o restar formalidad a la actividad bueno yo estoy escribiendo estoy buscando información para una actividad que es parte de la evaluación final del curso o solamente quiero utilizar la herramienta como un espacio más abierto e informal que no está relacionado con la evaluación de la clase ¿verdad? esto es algo muy importante para los y las estudiantes y ellos deberían conocer y finalmente recuerda el concepto del aprendizaje colaborativo del que hablábamos al inicio de la presentación los niños y las niñas deben involucrarse deben participar y deben aprender en el proceso entonces los y las docentes y en los casos en los que sea posible con apoyo de los padres de familia deberían darle un seguimiento muy cercano para asegurarse por ejemplo que no hay algún alumno o alumna que se está quedando rezagado con la actividad que no haya personas que no estén participando de la manera esperada para así durante el proceso y no hasta el final del mismo ir corrigiendo ir haciendo los ajustes que sean necesarios para el uso de estas herramientas un punto controversial relacionado con el tema de uso de blogs y publicación de contenidos en internet es el tema de originalidad y derechos de autor las herramientas digitales se podría creer que las herramientas de la web 2.0 promueven el uso del copy paste y que esto hace que los estudiantes no se esfuercen por ser originales para desmentir un poco ese punto tenemos bueno primero y muy importante que es responsabilidad de los docentes en conjunto con los padres de familia promover los valores del respeto y de la honestidad en sus estudiantes y esto es algo que debería trabajarse de manera transversal con todo lo que es el tema de herramientas digitales y uso de fuentes de internet en este aspecto es sumamente importante entender que a pesar de que en internet todo está todo está muy fácil acceso yo puedo encontrarlo es muy importante recalcarle los y las estudiantes que hay una persona un autor o autora detrás de esos contenidos y que ese autor o autora hizo un esfuerzo tal y como lo están haciendo ellos por ejemplo en el desarrollo de un blog o de un foro por sentarse a pensar y a crear esos contenidos entonces que ese reconocimiento es algo que es necesario por otro lado como ustedes sabrán es muy sencillo darse cuenta mucho más sencillo por ejemplo que en un trabajo escrito impreso darse cuenta de si hay plagio en los trabajos entonces de manera bastante frecuente él o la docente podría establecer procesos por ejemplo de búsqueda donde selecciona párrafos aleatorios o en algunas ocasiones algunos párrafos que podrían generar sospechas en publicaciones o contenidos que podrían generar sospechas de plagio en las publicaciones de los y las estudiantes y le den una búsqueda rápida en internet hay algunos programas específicos para hacer esto sin embargo la manera más fácil es seleccionar el texto que ustedes consideren que deberían verificar y copiarlo en alguno de los buscadores y en la mayoría de las ocasiones si ese copy paste realmente existió lo van a encontrar entonces eso sería como una recomendación adicional ya para finalizar la videoconferencia de hoy bueno ¿cómo puedo crear yo mi blog? no lo vamos a hacer aquí en la clase sin embargo hay dos plataformas que son las más importantes o las más utilizadas a la hora de crear blogs son gratuitas son de acceso gratuito estas son Blogger y Wordpress cualquiera de las dos las pueden utilizar la forma de crear el blog va a ser a través de una creación de cuenta donde ustedes van a poner ciertos datos como correos electrónicos nombres van a crear el nombre de su blog del blog que quieran desarrollar específicamente y van a empezar a publicar contenido de verdad los insto a que utilicen estas herramientas resultan muy muy interesantes los y las estudiantes pueden sentirse muy interpelados porque probablemente muchos de ellos ya las están utilizando o las conocen tal vez no las han utilizado pero las han leído o siguen algunas de estas herramientas y por lo tanto les van a resultar muy muy relevantes para repasar un poco lo que conversamos el día de hoy estuvimos enfocándonos en tres temas principales que era el concepto de web 2.0 y aprendizaje colaborativo como marco de desarrollo para las herramientas web que vamos a ver hablamos también de las herramientas de comunicación como foros y chats e iniciamos el tema de las herramientas de creación de contenido con el tema de los blogs como ya les mencioné anteriormente este tema de herramientas de creación de contenido le vamos a dar continuidad en la siguiente videoconferencia así que los y las invito a que nos sigan viendo este material lo pueden encontrar en el portal de el SEC y también lo pueden encontrar en el sitio beenthinking.com muchas gracias gracias gracias